Basica de barro, en el vientre oscuro y fresco, de una basica de barro. De fina si ya te invuelvo, arcilla vaso de barro. De fina si ya te muerdo, basica vaso de barro. Con mi muerte yasco en ti, en tu polvo enamorada. Con mi muerte yasco en ti, en tu polvo enamorada. Amigos, regresamos aquí a Sanación Es. Y bueno, cada jueves les platico un poquito de un curso de milagros. Un curso de milagros es un curso que dictó Jesús. Y Jesús, como nuestro hermano, no tiene ninguna forma de relacionarlo con alguna religión. Y vamos a hablar hoy sobre la lección número 15. Esta es para los que están haciendo su práctica, esta es la lección que corresponde al día de hoy. Y deben hacerla primero repitiéndolo para uno mismo. Repítela para ti mismo. Y aplícala a cualquier cosa que veas enfrente de ti y a tu alrededor. Usando el nombre del objeto que estás viendo. Entonces, si frente de ti hay un televisor, repite. Este televisor es una imagen que yo mismo me he fabricado. Esta cámara es una imagen que yo misma me he fabricado. Y esto nos va a ayudar mucho porque muchas veces las cosas que pensamos no es lo que de verdad existe. Y esto nos ayuda mucho a sanar relaciones porque muchas veces pensamos que estamos pensando por los demás. Estamos pensando que una persona está enojada con nosotros por tal situación. Que no me quieran, que no sé, que me tiran mala onda. Y son imágenes, son cosas que vamos fabricando en nuestra mente y que no son verdad. La única verdad es el amor, es contactar con las personas a través de esta esencia del amor, de corazón a corazón. Y eso de verdad crea entendimiento, sana muchas relaciones, cambian al 100% tus relaciones. Entonces, con un curso de milagros vamos entrenando poco a poco nuestra mente. Y ahorita esta lección nos ayuda mucho a soltar creencias que nada más nos limitan y nos traen estrés a nuestra vida. Y bueno, regresando con nuestra invitada Monique Binay desde Cancún. Monique, vamos a retomar esta parte de las emociones. ¿Cómo las emociones afectan a nuestra dieta, a nuestra alimentación? Estamos platicando, ¿no? Que es muy importante, bueno, una, darle la importancia a la nutrir en el cuerpo. Pero la otra parte es que muchas veces comemos, porque en nuestra parte, ¿no? En la parte emocional no estamos bien. Entonces, bueno, lo primero es como hacer conciencia, ¿no? Cuando estoy comiendo, cuando tengo un antojo, cuando de veras tengo un arranque o no puedo frenar, ¿no? Y soy un comedor compulsivo. Pues estar pensando que me está pasando en mi vida, ¿no? Ya estoy viviendo, me siento cansado, estoy frustrado, estoy enojado. Entonces, esto es un trabajo, no de un día, es poco a poco. Pero eso es importante, cada vez que tengo un antojo, sobre todo con los antojos, trabajar. ¿Por qué? Porque el antojo no es malo. El antojo está para, es una alerta del cuerpo, es una forma de comunicar el cuerpo, ¿no? De decir, necesito esto, ¿no? Ponme atención, estoy molesto, estoy triste. Entonces, cuando venga ese antojo, quiero que hagan conciencia cómo se sienten. Háganlo todos los días, van a ver a partir de la semana, normalmente a los 7 o 10 días, y empieza a salir toda esta parte guardada que hemos trabajado. Y van a ver cómo un antojo también empieza a bajar. Entonces, podemos empezar a morir de una forma más sana, más estable, más equilibrada. Por ejemplo, cuando se nos antoja algo dulce, ¿qué significa? Ok. Pero todos los antojos tienen su parte emocional, ¿no? Y a veces también es una carencia física. Especial en, cuando hablamos de todo lo dulce, normalmente cuando es, por ejemplo, si es muy cremoso, como podemos hablar de esta crema de chocolate, ¿no? De una avellana, podemos hablar de chantilly o un helado. Es, falta como de cariño, son apapachos, son abrazos, ¿no? Es esa parte cremosita, como son apapachos. Cuando es mucho dulce, normalmente es falta energía en el cuerpo por estrés o por tristeza. Y nos pasa mucho a las 5 de la tarde a todas las personas cuando trabajamos, ¿no? Y a las 5 de la tarde estás muy cansado y necesitas un cuerpo de energía para acabar el día, para terminar. Ya que es cuando todas las personas van rápido a la tiendita y se compran un panquecito, un chocolatito, se echan una coquita, un cafecito, puras energías falsas, para aguantar. Y aquí es poner atención, ¿qué está pidiendo el cuerpo? Pues energía, pero una energía sana, una energía verdadera. Entonces, bueno, pues a mí le tenemos que dar una fruta, un azúcar no procesada, un amaranto con miel y, bueno, hay varias opciones. Lo dulce puede ser estrés, puede ser tristeza, o sea, falta de cariño o de apapachos. Perfecto. ¿Y algo picoso? ¿Hay gente que come mucho picante? Sí, en México sobre todo comemos con el chamoy, con el chilito. Y hay gente que la verdad, no es que de vez en cuando comemos con chile, sino que realmente todo el día, según la ansiedad, que ya estamos así urgidos por poder comer este chilito. En este caso, la carencia es física, no es emocional, es que el cuerpo necesita nutrientes, necesita minerales. ¿Y cómo se sustituye esto? ¿Cómo podemos quitar esta carencia? Comiendo verde y arroz integral. ¿Qué es lo verde? Pues todas las hojas verdes. Entonces, el kale, la lechuga, arugula, berros, espinacas y, bueno, todas las verduras, ¿no? Brocoli, calabaza, jocos, espárrabos, muchísima variedad, sobre todo en México, aguacate y mucha rosa integral. Y con esto van a ver cómo el antojo empieza a bajar. Ok. Perfecto. Como dices, es cuchar al cuerpo y a lo mejor, si no lo atascamos de una bolsa llena de papas con salsa y de verdad nuestro cuerpo nos está pidiendo nutrientes, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Cuando viene el antojo, la mente está clavada en el antojo. Entonces, tú vas rápido, quieres saciar ese antojo rápidamente. Entonces, cuando tú detienes un minuto ese pensamiento del antojo y sabes por qué, es increíble el trabajo que se empieza a hacer, ¿no? Entonces, es darle ese segundito de análisis al antojo. Quería aclarar un poquito en esto también de cuando se antoja a todo lo picoso en Chile. Cuando hay personas que están en tratamientos médicos muy fuertes o tomando durante mucho tiempo algún medicamento, es muy común que estos medicamentos desmineralizan el cuerpo. Es necesario compensar. No hay acuerdos que se hizo un dañirme, ¿no? Aliviar a todos estos medicamentos y es a través de todo lo verde. ¡Wow! Ok, qué interesante. Sí. Ok. ¿Y hay antojos? ¿De qué más puede haber antojos? ¿De salado? Mira, salado, condimentado. Esto, por ejemplo, es a veces todo lo condimentado, ¿no? Hasta comer a veces china o que tiene mucho glutamato monosólico o que tiene demasiado así condimento. Es como falta de alegría en la vida, ¿no? Y el condimento es justo, es así como picoso, ¿no? Entonces se busca, es una vida con un poco más de alegría. También tenemos lo crunchy, eso hay casos muy interesantes de personas que todo el tiempo buscan papitas, tostadas, galletas, pero crunchy, así crujiente. Y todo eso es cuando no se expresa el enojo. Tuve el caso de una señora que buscaba siempre todo lo crujiente y me dijo, es que ¿por qué, no? ¿Por qué? Y cuando se puso a analizar todo, estaba pasando por un proceso bastante difícil con su esposo y claro, esta falta de expresión, el querer morder, ¿no? Morder al esposo o la situación. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que una vez trabajado, pues ya el antojo desapareció. Claro. Ay, qué bonito. Perfecto. Y, por ejemplo, de los alimentos, retomando la parte de dieta, nutrición, ¿qué alimentos o qué ingredientes son los que causan la obesidad? Que no nos damos cuenta, ¿no? Y que están en estos elementos, ¿qué dices? Sí, que hoy en día, pues, siempre para mí dicen, bueno, entonces, ¿qué es tu comer? Todo lo que vuela, ¿no? Camina, nada, crece en la tierra, ya están árboles o en la tierra, es lo que podemos consumir, lo que se puso en el planeta Tierra para nosotros. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nueces, semillas, granos, que no sea vegetariano, bueno, pues, carne, ¿no? De una buena fuente, un buen pescado, fresco, de preferencia, ¿no? Una buena carne, un buen pollo, huevo, y todo lo que son frutas y vegetales. Todo lo que ya viene empacado, o tiene más de tres o cuatro ingredientes, pues, bueno, no está el cuerpo preparado para poderlo procesar. Y aquí es el problema. Llega un punto en que se empieza a saturar de todos estos, pues, no alimentos, porque no son alimentos, todas estas sustancias tóxicas, y aquí es cuando se transforman. Una obesidad o alguna enfermedad, pues, degenerativa, ¿no? Que hoy en día las primeras causas de muerte son por cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares. Y todo esto es causado, en la mayoría de casos, por los ingredientes. Y uno de los más importantes por tratar es el glutamato monosódico, o veneno lento, que está escondido en millones de productos de muchos nombres. Y lo que causa, sobre todo aquí en México, sin poner algo fuerte, porque lo tienen muchos, pues, enlatados, sopas, ¿no? Estos, son todos los consomés de pollo, hacen que comamos 50% más de lo que debemos de comer. Entonces, pues, las personas siguen comiendo y comiendo, y nunca se sienten satisfechos. Y es por causa de este ingrediente. Entonces, es importantísimo el dinero de la dieta, ¿no? Porque además causa muchísimas enfermedades, mareos, visión borrosa, dolor de oídos, dolor de cabeza, estreñimiento y muchas cosas más. Sí, lo importante que es leer las etiquetas, voy a Monique, saber qué estamos comiendo, de dónde procede, si ya está muy procesado, como decías, ¿no? Que debe de tener 3, 4 ingredientes. Sí, lo digo, la próxima vez que pueden hacer compras o al súper, se van a tardar 4 horas, uno ahora puede creer lo que están comprando, porque realmente van a ir a menos pasillos. Su salud se va a reflejar a cuando van a ir a menos pasillos, a comprar menos cosas, porque realmente, cuando ven todo lo que están comiendo, no en los enlatados, por ejemplo, no hay nada natural, para que dure un alimento, cuántos meses tienes en latar, tiene la cantidad de toxinas y de químicos aditivos, que claro, pues, eso es imposible para el cuerpo para poder digerir. Entonces, es importantísimo leer etiquetas y lo más fácil es esto. Si tiene más de 3 o 4 ingredientes, por ejemplo, algún pan, tiene 4 o 5 ingredientes, todavía está aceptable. Más de 5 ingredientes, no lo compren, no lo consumen. Ok. Oye, Monique, ¿y también las alergias pueden venir de todos estos alimentos tan sintéticos que se están consumiendo últimamente? Claro, porque es una forma a veces del cuerpo de protección, es decir, ya no puedo más. Sobre todo hoy en día a los niños, ¿no? Hay tantas alergias desde chiquitos, y bueno, vienen desde la etapa de las fórmulas, ¿no? Que a veces, bueno, las mamás me pueden dar leche materna por ciertas circunstancias, pero claro, pues, se empieza a saturar el cuerpo desde muy niños, se empiezan a llenar de mocos, los niños siempre están llenos con mocos o congestionados, y es esta parte del cuerpo que está hablando y está diciendo, ya no puedo más, me tienen que limpiar, ¿no? Porque es esta saturación de tantos aditivos, y pues el cuerpo no está creado para recibir tanto. De vez en cuando, con algún antojo, o estuviste en la casa y te invitaron un poquito de algo, y bueno, no un alimento adecuado, bueno, le damos chance al cuerpo de liberarlo. Pero hoy en día a la mayoría de las personas se alimentan de estos alimentos, que son comida rápida, toda sumamente procesada, sumamente cocida, y calentadas a veces hasta el microondas. Claro, y es esta parte de regresar a nuestra esencia, a lo que decías, a lo natural, y es el contacto que tenemos como seres humanos con la tierra, con la naturaleza, y de verdad es más simple, más sencillo la preparación, la gozas, te vuelves consciente de que estás preparando con amor tus alimentos, entonces todo eso se ve reflejado en lo que te estás nutriendo, ¿no? Ya estamos hablando también, es increíble, es que podemos hablar más de este tema, pero cuando cocinamos para nosotros, nos gusta o no, hay gente que no gusta la cocina, no tiene el tiempo, pero con el simple hecho de prepararnos un juguito, una ensaladita, picarnos un jitomate con aguacate, estamos hablando de cuánto nos queremos, ¿no? Entonces tenemos tiempo para todo, pero para cocinarnos. Entonces yo siempre les digo, te puedes organizar una vez a la semana, para dejar todo hecho para tu semana, pero es un regalo para ti, porque es cuidar tu cuerpo, es cuidarte a ti. Entonces habla de tu autoestima, ¿qué tanto te quieres cuidar? Entonces es muy importante, ¿no? Dedicarnos un ratito. Sí, que mejor regalo que amarnos a nosotros, darnos una papachito. Monique, necesitamos que nos des como tips, cosas bien, herramientas que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Vamos un cortecito y regresamos contigo. Claro que sí, ahorita nos vemos.